¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No has hecho el del doble salto? ¿El del doble A? Sí, sí lo hago Pero te digo, es que tengo el drift Y no me permite hacer el salto bien Pégale, buena La tienes para ti solito Ah, buen zapón Yo también hago tapón Buena, buena Y me la reboco Chinelas Solito, solito, solito Ah, qué buena No traigo turbo Ah, huevo No hay mucha de turbo Dije, te la voy a dejar, pero Por si las moscas No, sí, sí le pegué El remate Ya los tenemos casi eliminados Fue nomás para acabar esto Fue nomás Porque si no se den un gol como ahorita Este es mi punto débil Este es mi punto débil Bájala, bájala, bájala No, 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 no Te dije, te dije que era mi punto débil No, sí, güey, yo también la cagué No, es que con las áreas yo no me meto Me falta a mí cosecar un chingo Más o menos El que sí me enseñó chingón fue el Verde, güey, no tengo todo No mames Pégale, pégale Bonita Pégale No, me gané el turno ¿Va para la portería? De ellos Y brincó Es que sí brincan Es que sí Sabrán volar Sabrán volar Que volazo Que volazo Que volazo Tú compraste tu festejo del Batman? No, me lo regaló con el Batimóvil ¿Por qué no tienes el Batimóvil? Sí lo tengo Pero no lo ocupo Es el de Batman Y versus Superman ¿Bandé? Ah, sí, va Solita Uy, qué volazo Me lo iba a robar Me lo iba a robar No, sí Es que Ese Gol viene con el de Batman Con un carro de Batman Yo casi no lo ocupo Pero, gente, ¿compraste el paquete? Lo compré Como en el 16 Cuando el juego todavía era de paga Gol Ya Ya, se van a retirar Hasta eso No saben perder Bueno, déjame meterle un gol Para que se ve aquí Uno ya perdió la conexión Seguro Se fueron Ah Ganadores por penalti Ahora que Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos